Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectozde, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot, a ver un momentito que está un poco fuerte acá Últimamente estaba grabando con el audio de acá, de mis audífonos, estoy escuchando Y a veces se escucha en eco, en el micro, no sé si se habrán dado cuenta, en varios gameplays me está pasando Así que en esta ocasión, me estoy alejando lo más lejos que pueda del micro Y bueno, en esta ocasión, antes de empezar, acabo de descubrir un truquito con Crash Que estaba jugando así nomás, corriendo de un lado al otro Y entonces de repente me sale un salto que es mucho más alto que normalmente cuando te agachas y saltas Que es uno que apenas estás agachado, saltas y aprietas el golpe Y como que produce un salto mucho más grande Y aparte, puedes hacer justamente el panzazo todavía combinado, no es como una combinación A veces sale, a veces no, es como una complicadito Pero es rápido como pueden ver Apretas, bueno yo aprieto R1, no, para agacharme Y después de eso aprieto X y cuadrado rapidísimamente Entonces, suelto y aprieto X cuadrado, boom, y debe salir A ver, ahí está ¿Ves? Es un salto grande Entonces, lo que quiero hacer es ir a Turtle Woods, que fue ese primer nivel que hice Y intentar sacar todas las cajas que en esa vez me faltaron Para ver si funciona ese salto grande que estaba probando Entonces, vamos a ver Voy a solo agarrar lo más rápido posible las cajas Y claro, si consigo vidas, qué mejor En eso voy a conseguir la fruta Para sacar más rápido un poco de vidas Tame, me metí un pasado A ver, por ejemplo acá ¿Ves? O sea, que es lejísimo, o sea Seguramente con ese salto Puedo llegar a pasar eso donde salen Los topos, ¿no? Seguramente con uno de esos saltos Uy, casi me voy al precipicio Vamos a romper esta caja, ¿no? Eso es Vamos a ahorrar Eso es Vamos a romper todas estas cajas Aquí es donde lo que pasó, ¿no? De las avestruces Donde no pude agarrar todas las cajas Así que vamos a ver Si me sale en esta ocasión Eso es El pájaro Toma, pájaro Voy a sacar este Vamos a romper Bueno, vamos a agarrar esta fruta Paso E intentaré no morirme en el nitro Aquí voy Ojo Ojo Nitro, nitro, nitro ¡Ah! ¡Demonios! ¡Maldito nitro! Igual me cayó A ver, no importa Aunque sea tenía mascarita Eso me protege Eso es Acá que se acuerdan ¡Ay, ya! Llegué, llegué, llegué Ya, bueno Me ayudé con el avestruz Pero digamos que no hubiera llegado ¿No? Digamos que no hubiera llegado Así que Vamos a usar el salto Que es Con R1 ¿No? Voy a hacer la barrida Y apenas Ya esté justo para soltar Apreto X cuadrado Y debería llegar ¡Ah! ¡Demonios! Otra vez ¡Eso es! ¿Vieron? ¿Vieron? Si llegó En vez de hacer la barrida y el salto Que con eso no llegas Normalmente ¿No? Con la barrida Con la barrida El salto Y apretando cuadrado Rápidamente Llegaste ¿Has visto? Y eso lo descubrí nomás En un momento O sea O tal vez Se podía hacer Y no me acuerdo Si se podía hacer hace tiempo Así que bueno Ya saben Y si no lo sabían Ahora lo saben ¡Sapi! Muy bien Vamos a terminar el nivel Y de frente Ya me paso Los siguientes Tres que faltan Vamos a pasar rápido Nomás Sin necesidad de matar A las torturitas Y toda la cosa Cuidando Median B Y te vamos al bonus También Para sacar vidas Voy a aprovechar Eso es Ajaja Una vida más Listo Muy bien Tengo 20 vidas Eso me va a ayudar Igual para los niveles Yo sé que el Crash Bandicoot De acá Es mucho más difícil Eso Ahí está Fuera armadillo Y a ver A ver ¿Cómo les va? Ahora que con este salto Me voy a ayudar Espero que me salen Esa parte de los topos Que les digo Espero que sean topos No sé qué son Seguramente sí son topos Las tapachillas Mascari del A ver Vamos a ver Uy Casi llegaba A ver A la próxima Tal vez me sale Vámonos A ver Esta es vida Ay demonios No llego No llego Demonios A ver A ver Vamos Tal vez con el panzazo Ah Espera Espera Que aún no me sale Eso ¿Vieron? Has visto No llegaba con Con la tortuga Necesariamente Se tenía que llegar A la vida Y llegué con el saltito Así que Sí, sí funciona Demonios Ah Quería subirlo Pero no me salió No importa No importa Chichi Sigamos A ver Si en eso No me sale Demonios No me sale O bueno Es un poco difícil De calcular Cuando lo ves de arriba Pero bueno Yo creo que conseguí Todos los cajas Ahí está Ya ves Listo Por fin Pude conseguir una gema En el dos En el uno Apenas pude conseguir una Así que bueno Valió la pena Valió la pena Ahí está la gema Zappi El bailecito De Crash Ajá Ajá Ayayay Ayayay Como me duele Toma ya Listo Uy Video Uy De quien Uy Y usted Ajá 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 Se vuelve tartamudo, ¿verdad? Se vuelve tartamudo, ¿verdad? Hasta entonces, tengo que usar mis fuerzas para evitar a ti de destruir cristales. Pero bueno. Ok, esto es en agua. No hay nada por acá. Ay, eso se cae. Ya me están poniendo trampas. Ni siquiera estoy empezando. Vamos por el agüita. ¡Está mal piraña! Me volví angelito. ¿Qué pasó acá? Pinche piraña maldita me mató. Vamos rápido. A ver si la mato a la piraña o me espera un ratito. ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Fuera planta maldita! ¡Checkpoint! ¡Ah! Acá viene la patineta esta. ¡Qué chévere esta patinetita! Ah, solo tengo un límite de tiempo. Me había dado cuenta que tengo un límite. Si no me equivoco también tengo como un nitro. ¿No? No puedo escuchar. Ah, si ves. Por si me agarran esas cosas. Uy, casi. Ay, 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 ay. ¿Y eso es? Espera, esos 30 segundos. No entiendo. ¿Por qué tengo... ¿Por qué tengo 20 y tantos segundos para pasar esto o qué? Bueno, vamos al bonus. No estoy seguro que es ese... Ese cronómetro que sale a la derecha. A ver si ustedes me pueden decir. Eh, madre. Ahí está. Ahora no se hace 20 y tantos minutos. ¿Por qué van a perder? No. No me voy a perder. No, no. 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 Se queda flotando para colmo, ni para decir que se ha ahogado Fuera canal No estoy muy seguro por qué salió... Ah, ya no puedo hacer el bonus de nuevo No sé por qué salió ese cronómetro, a ver si ustedes me pueden decir por qué Pero bueno, tome mi popotomo Ahí, 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 ahí Parece que había saltado en el agua, otro checkpoint Vámonos Ay, espera, no te pases acá ¿Me lo paso con nitro esa? Eso es Uy, ah, flip Wow, esa mina se mueve, casi me iba a trollear la mina Ah, acá hay un muro Eso es Vámonos Parece que ese cronómetro era justamente para llegar a esa plataforma que estaba flotando, ¿no? Bueno, ahí es 34-74, obviamente debe ser por eso Ah, bueno, ya veré eso después Vamos al siguiente nivel Ah, ese se llamaba Hank 8 Ok Muy bien, ya tengo tres cristales Otro videíto más Au, estaba oliendo mi pierna Tres cristales No está mal 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 Ok No lo entendí muy bien lo que dijo No le puso mucha atención Solo, solo escuché Tres cristales, muy bien Nada más Bueno, vamos a la siguiente A ver ¿Cómo es esta? Otra vez en la selva Otra vez en la selva Espero que no llueva Espero que no llueva Espero que no llueva ¿Pero para qué quieres que llueva? Ya sabes, para aquí Pero no te voy a decir ¡Ay, el pájaro loco! Vení para acá ¡Toma, gente! Eso es ¡Oh! ¿No explotó? Pensé que iba a activarse la bomba Vengale Chao Está agarrando mal la fruta, ¿eh? Vengale Tintun Turu 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 Ahí está Checkpoint Adelante Eso es Vamos a agarrar la fruta de acá ¡Ay, ay, ay! Me pasé de largo ¿Qué fue? ¡Tintun! 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 ¡Mmm! ¡Qué camino! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Espera! ¡Había vida que era la derecha! ¡Ah, no! Me pareció Bueno, no sé Vamos por la izquierda a ver qué hay Hay un armadillo Chao armadillo Recuperé una vida Veinticuatro ¡Uf! Puro armadillo ¡Puro armadillo aquí hay! Está bien fácil por aquí Checkpoint ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me! ¡Ah, demonios! ¡Pajaro maldito! Esto me dio Esto me dio A mi modo Tenía dos mascaritas A ver esto Esto activa algo No sé seguro qué Eso es Ahí está el cristal O sea ¿Qué vi por el otro lado? Bueno, no vi No vi No tengo idea ¡Casi me! ¡Ah! Mira, ¿ves? Justo termina acá el camino Bueno, vamos a recheco Otra vez esto, desgraciado ¡Ajá! ¡Me lo pasé! ¡Wii! ¡Bonos! ¡Ah! Esta caja de acá es indestructible Entre comillas Pero... Con el panzazo La ronte Vamos con una caja reforzada No indestructible Sino reforzada Eso es Agarramos Eso Bueno, no pude agarrar ¿Veis ahí? ¡Demonios! Eso es Rompemos ahí todas las cajas Si no me equivoco Si no me equivoco Hay... Una cosa para activar estas cajas Que están bloqueadas Más adelante Así que tengo que regresar Todavía para colmo Así que... Vamos a... Ahí está Es tener una vida Y más arriba debe estar... ¡Uy! ¡No te caigas! Pues... ¿Cómo es posible? A ver... Creo que puedo hacer otra vez El bonus ¿No? Ahí está, sí puedo hacerlo Ya, vamos a intentar de nuevo Eh... Para volver Para volver sí Era un poquito difícil Cada vez que sí está el activador de cajas Más adelante ¿No? Pero vamos a ver... Pero vamos a ver... Vamos a ver si sale... TNT listo acá... Eso es... Eso es... Eso es... La cosa es irse... Lo más lejos posible Porque... Si no es más difícil regresar ¡Rompe todo! ¡Rompe todo! ¡Ay! ¡Rompe! Está con toda la cara Le mete... Bueno, a ver... Aquí vamos ahí... Eso es... Vamos a ver... Si me sale esta vez... Eso es... A ver... ¡Ja! ¡Ja! Eso es... A ver si me sale... Porque en esta... En esta tengo que romper las tres cajas, ¿no? A ver, a ver... ¡Uf! ¡Uf! ¡Demonios! Mmm... A ver... ¡Oh! ¡Llega! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Oh! Esa precisión... ¿Qué pasa acá? ¡Oh! Ya no llegaba... Pero sí... Llegué... Y a las justitas... ¡Métele más fruta! Para que estés más saludable... ¡Ah! Ya... Salí... Quería salir con el... Con el saltito que les... Les enseñé ahora, ¿no? Pero no me salió... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! Te lo paso ahí rapidísimo... Bueno, 44 y 53... No sé si me faltó por algún lado... No importa... Debe ser por el otro camino, ¿no? Bueno, no importa... Ya... ¿Qué se le va a hacer? ¡The Pit! Ahora vamos por el último ya... A ver... Esto se llama... Crash Dash... Vamos entonces... Vamos al último nivel... De la primera parte, ¿no? No sé cuántas partes en realidad son... ¡Uy! ¡Esto es corriendo! ¡Ay, ay, ay! Esta me va a causar problemas... ¡Listo! ¡Crash! ¡Una! ¡Dos! ¡Corre huevón! ¡Ah! La... Todavía voltea ahora para ver... ¿Quién lo persigue? ¡Qué chévere! Esas animaciones de Naughty Dog... ¡Ah, la verga! ¿Qué es eso? ¡Son minas! ¡Son minas! ¿Quiénes son esas minas? Check coin... ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué hay? ¡Qué injusticia! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Ay, eh! ¡Una mina! ¡No! ¡De frente al hueco! Otra vez, otra vez, otra vez... ¡Pobre Crash, carajo! ¡Oh! ¡No! ¡Que no haya más minas! ¡Por favor! ¿Quiénes son esas minas? ¡Ay! ¡Lunas de minas! ¡Ahora son muros eléctricos! ¡Y apuesto que me mata de la primera el muro! ¡Ah! ¡Ah! Todavía le metió... Le metió una rodada por escapar... ¡Checo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, Crash, corre! ¡Ay, ay, ay, mina! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no haya más minas! ¡Que no haya más minas! ¡Que no haya más minas! ¡Así es como empezó... ¡Eh! ¡Uncharted! ¡Jajaja! ¡Todo destruyéndose a su paso! ¡Ay! ¡Bonos! ¡Me voy! ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Ya! ¡A ver! Este es el clásico bonus donde aparece la caja esa que te quiere aplastar... ¡Eso es! ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Uy! ¿Ahora cómo agarro esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡No reboté! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡No! ¡Me caí! ¡Ahora! Bueno, al costar el bonus... ¡Otra vez! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez el bonus! No está tan difícil, pero... A ver, vamos a ver si sale... A ver, vamos a ver si sale... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Chao TNT! Esta es la parte difícil nada más... Hasta la TNT todavía es fácil... A ver... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Eso! ¡No sé cuántas van! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Bueno, ni modo... Está tan bien difícil esa parte... Me va y me voy y no va... Con mis vidas... ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! No sacos aquí... Le mete... Le mete... Velocidad a esto... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Corre! ¡Crash! ¡Corre! ¡Métele Front Flip a toda la vida! ¡Oh! ¡No! ¡Se me pasó una caja! Bueno, la rompió la... ¡La... 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 ¡Ah! ¡Tierna de miércoles! ¡Ay! No la pude calcular ahí... Bueno, vamos de nuevo... Me quedan 27 vidas... ¡Corre! 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 ¡No te mueras! ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ya estaba justo en la meta al frente! ¿Cómo quería que rompa las cajas? Bueno, vamos de nuevo... A ver si tal vez no me... no me choco en las minas ahora... Tal vez sale... ilage... ¡Uy! Cuidado, cuidado... No! ¡E! ¡Otra vez...! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Demonios! Quiero pegarle pero después no puede saltar. A ver, otra vez. Vamos a intentar una vez más. ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¡Demonios! Ah, ya no puedo. No, te la rompe nada la bola. No sé si me lo cuente como si yo lo hubiera... ¡Ahhh! ¡Conseguido! ¡Uhhh! ¡Ay Dios! ¡Corre, corre Crash! ¡Corre! Por las vidas sobre todo estaba raro, pero ni modo. ¡Giii! ¡Giii! ¡No el play! ¡Ahhh! 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 Bueno, treinta y cuatro y cuarenta y cuatro. Me faltaban diez. Bueno... A ver... Viene jefe yo creo, pero... No sé si es consecutivo como para pararlos acá. Vamos a ver. Tenemos el cristal. A ver qué dice la cinemática. Entre comillas, ¿no? Cinemática. Jajaja. Escucha. No estamos sin enemigos. Algunos de ellos te podrían incluso reconocer. Aunque no te pueden harrarte dentro de esta sala de guardia. Pueden atacarte en tu camino a la próxima. Para llegar a la siguiente sala de guardia, Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot 2. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! El bailecito de Crash Bandicoot. Jajaja. Bueno, yo lo dejo hasta aquí. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!